hola qué tal mi gente como están diamante beat en la casa de nuevo estamos activos mi gente ustedes saben que hemos estado un poco ausente subiendo menos beat pero ahora volvemos a coger el ritmo vamos a subir beat más continuamente y por eso le tengo una sorpresa le tengo un regalo mi gente así que aquí en mi instagram le dejo mi instagram todo el que me siga le voy a regalar un beat ya ustedes saben así que metan mano y escuchen este beat que está durísimo dele rompa y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.